La UNED ha presentado, en el marco de la Semana de la Ciencia, su unidad de cultura científica, la página de divulgación DivulgaUNED. Sixto Hansa, director de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, y Jesús Zamora, director del programa modular Periodismo Científico y Comunicación Científica, han hablado de la importancia de la transmisión del conocimiento generado en la universidad. La sociedad plantea esa demanda de requerir conocimiento complejo, conocimiento, si me permitís, sofisticado, que se requiere para establecer políticas públicas, para mejorar el desarrollo de una empresa, para resolver alguna duda que una institución pueda tener, y que es la universidad la que mejor puede corresponder a esas necesidades más que el mercado. DivulgaUNED nació hace ya tres años a través de una convocatoria de la FECID. La idea de las convocatorias de fomento de la cultura científica de los últimos años parten de esta noción de que el conocimiento científico no es solo algo que tiene valor económico o académico, sino que también tiene un valor cultural. La población tiene derecho, puesto que lo paga, a saber en qué actividades de búsqueda de conocimiento se está dedicando este dinero, estos recursos que la sociedad pone a disposición de los científicos, y las instituciones que se encargan de la investigación tienen también la responsabilidad de transmitir a los ciudadanos cuál es la naturaleza de las actividades de investigación que realizan. La página se divide en dos secciones. La UNED investiga está pensada para que se den a conocer al público general las investigaciones realizadas en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Todos los profesores de la UNED y de sus centros asociados están invitados, por lo tanto, a participar en esta sección, la UNED investiga, dando a conocer de manera divulgativa, de manera que sea comprensible para el público en general, las ideas principales o las características principales de sus trabajos de investigación. Bienvenidas a una nueva edición de Ciencia Ficción. La segunda sección, Ciencia Ficción, está alimentada principalmente a través del Máster de Periodismo Científico. Una página abierta para la reflexión a nivel divulgativo sobre la ciencia. Transferencia y divulgación dialogan, pues, en este proyecto que funciona como enlace entre academia y ciudadanía.